de Mascaradas y Cimarronas 2019, San José 2019, acá en la Plaza de las Garantías Sociales, una actividad organizada por la Municipalidad de San José. A continuación, nos visitan desde Desamparados, Cimarrona auténtica y mascarada, con 10 minutos de duración y vamos a hacer una bomba al inicio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bomba! Yo no soy liberiano, mucho menos nicoyano, yo soy de San José de la ciudad, mi hermano, soy músico de Cimarrona, mascarero, mascarado, soy del mejor cantón, yo soy de Desamparados. ¡Gracias! 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 La verdad es que estamos en este weekend Festival de Mascaradas y Cimarronas San Jose 2019 organizado por la Municipalidad de San José, un evento con el cual pretendemos incentivar la labor del mascarero y la cimarrona en las diferentes comunidades de todo el país.